Este espacio donde analizamos temas de coyuntura nacional, temas que están sucediendo en nuestro país. Mis estimados amigos, bienvenidos sean todos a la noche de un solo. Señoras y señores, hay noticias e información de último instante que vamos a estar compartiendo con ustedes. Antes que nada, les invito a que se puedan suscribir a esta plataforma. Vamos, dejen su respectivo me gusta para esta emisión. Esto es algo que muchos queríamos ver. El pueblo salvadoreño está cansado de seguir sosteniendo a un montón de corruptos, a un montón de personas que se aprovecharon del pueblo salvadoreño. Mis estimados amigos, esto es información de última hora, lo que vamos a compartir con ustedes. No era esto lo que tenía planeado, debo decirlo, para la emisión de hoy en la noche, pero es información que está surgiendo y para eso estamos, para actualizar, para servir a todos ustedes. Por favor, dejen su respectivo me gusta y suscríbanse a esta emisión de noticias y de comentarios a través de un solo news. Para su servidor, va a ser un placer poder abordar esta temática, varias temáticas de esta noche. Bienvenidos, prepare sus ojos, señoras y señores, porque vamos hoy a desvelarnos. Hoy es noche de desvelo con información. Esto es de última hora, señoras y señores, última hora, último instante, lo que usted ve en pantalla. La Fiscalía General de la República, mis estimados amigos, la Fiscalía General de la República ha precisamente tuiteado. Esto es de última hora. La Fiscalía ordenó la detención del exministro de Defensa, David Mungía Payé, señoras y señores, por atribuirse los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento cometidos en el marco de la tregua con grupos delincuenciales. La captura se ha hecho efectiva, o se ha hecho, mejor dicho, efectiva, hace algunos instantes. Ya usted lo ve allí. Mire, lo fueron a capturar, señoras y señores. Ahí está ya en la patrulla de la PNC, ¿verdad? De la Policía Nacional Civil, ya con sus esposas. Este quien fue el exministro de Seguridad. Bueno, exministro, mejor dicho, de Justicia de nuestro país. Cabe recalcar que Mungía Payé era uno de los hombres de confianza de los gobiernos del FMLN. Se dijo mucho en aquel momento. Precisamente se habló de que él tenía vínculos directamente con grupos delincuenciales. Y ahora, señoras y señores, así como veo que va la información, esto pareciera que va en serio. Ojalá la Fiscalía actúe de verdad y oficio y que no se le vaya a caer el caso como es costumbre para ese órgano. Porque generalmente, no sé por qué, pero a la Fiscalía General de la República los casos se le van como agua entre los dedos, mis amigos. Última hora, esto es información de último instante. Se ordena la detención del exministro de Defensa, David Mugía Payés, por atribuirse los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento cometidos en el marco de la tregua con pandillas. La captura se ha hecho efectiva ya hace algunos instantes, ¿verdad? Imagínense, ahí está ya subido en la patrulla. Miren, bien esposadito. Este hombre, cabe recalcar lo siguiente. Este hombre gozaba de todos los lujos de la Fuerza Armada de nuestro país. Mugía Payés es el mismo que aparece precisamente en, bueno, en imágenes, ¿verdad? Donde se le ve incluso con unos sacos, pues, de lujo. No sé si se acuerda usted de estas imágenes. Vamos a tratar de buscarlas, aunque ahora tenemos un poquito de problemitas con el internet y estamos haciendo lo posible por transmitir desde el teléfono celular. Pero, imagínese, este hombre, pues, gozó, gozó de todos los lujos que le dio en aquel momento las autoridades que le dieron el ejército. Se ponía los trajes más emblemáticos de la Fuerza Armada. Caería entonces uno de los grandes del FMLN. Señoras y señores, ahí lo tiene usted, mire, en pantalla con esos trajes del CIRS de allá de Irlanda y de todos esos países, ¿verdad? Véalo usted en pantalla, señoras y señores. Este sujeto, que solo se la llevaba de lujoso en la época de Sánchez Serén, ya ha caído, señoras y señores. Pues, cayó preso, o mejor dicho, cayó en manos de la justicia hace aproximadamente ya media hora de esto. Pero es información sumamente caliente, como decimos en el verbo de las noticias de la información. Fue el mismo, el mismo que era el ministro también en la época de Mauricio Funes. Señoras y señores, era de los hombres de confianza de Mauricio Funes, uno de los hombres más corruptos que ha tenido este país, mis estimados amigos. Y este señor que usted tiene ahí en pantalla, seguramente va a estar involucrado en muchas, 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 muchas cosas sucias, mis estimados amigos. Aquí está la gran diferencia entre el ministro actual y el ministro Mungía Payés, o este corrupto, mejor dicho, Mungía Payés. Señoras y señores, acá se le ve vistiendo unos trajes, véalo usted, ridículos, ¿verdad? Unos trajes ridículos. Pero bueno, literalmente a esto se dedicaba este señor, vivía de puros lujos. Dicen que las casas, dicen que la familia de este señor gozó de todos los lujos del gobierno. La familia, los hijos, las hijas de este hombre hacían fiestas, pero increíbles, señoras y señores. Fiestas que usted ni se imagina, con derroche de alcohol, derroche de muchas cosas, la propia familia de este señor. Y usted vea allí en pantalla cómo ahora está siendo capturado. Vea usted incluso a los seguridad, los ponía así como con traje de alcapone, ¿verdad? Véalo usted, señoras y señores. Pues reconozcámoslos, este sujeto es precisamente el que cayó ya hace aproximadamente cuarenta media hora de esto. Mis estimados amigos, uno de los máximos dirigentes del FMLN también, ¿verdad? Uno de los hombres de confianza de ese partido político ha caído, señoras y señores. Según la información de última hora, a través de la página de la Fiscalía. Aquí lo ve usted ya enchuchado, como decimos, con sus respectivas esposas. Véalo ahí, ya capturado. Esperemos ahora que las autoridades funcionen. Esperemos que la ley de nuestro país no se vaya a hacer la ciega en este caso y que de verdad sea procesado, señoras y señores. Que no se nos vayan a hacer los de los paneles, los de la Fiscalía y se les vaya a caer el caso, porque aquí tienen a un pez gordo, sin duda alguna. Véalo usted ahí en pantalla. Última hora. La Fiscalía ordena la detención del ex ministro de Defensa, David Mungía Payés, por atribuirse los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento cometidos en el marco de la tregua, allá en la época de Mauricio Funes, cosa que continuó en la gestión de Sánchez Serén también. Bien, véalo usted, señoras y señores, información de última hora, información de último momento, calientita, recién salida del horno, mis estimados amigos, recién salida de la prensa, ¿verdad? Y para eso estamos nosotros acá, para poderles informar de todo lo que esté ocurriendo en cuanto sea el momento posible para poderlo hacer. Mis estimados amigos, con esos trajes lujosos que se ponía este sujeto, parecía Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Literalmente. Bueno, mis amigos. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. De un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. De un solo noticias, dale like y suscríbete. Gracias por ver el video. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. De un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. De un solo noticias, dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!